¿Como se decide de que? ¿Como se decide de que? Pues la que tengas en uso. Seguramente. Hay pajarotos. No, escúchame, pajaros literalmente. Aquí hay chusma. No, nos tenemos que parecer a los gigantes. Madre que te puto parió. Te den por culo, adiós. Ojalá fuese un hacha lo que tiene. No, si yo ya me he enfrentado a toda esta peña. Si... Si yo ya he estado aquí. Porque... El gamba me ha dicho que aquí hay algo. Que me he saltado. ¿Pues como digo yo? Si... Si no está marcado... Se ve por la rama. Ah! Estos pájaros de aquí arriba son... Buenapipo o lo que? Si muero, pues muerto, pero... Ahora es cuando depende de que desaparece, se encierra la partida, tira un huevo. Se desinstala solo. Ya es. Hola! Sois buena people! Entonces estaré muerto. Vaya! Por fin el intruso... Ah, está bien. Ah, está bien. Ah, está bien. Escuchame, yo literalmente no sé qué coño eres. ¿Qué haces? Pues eso... ¿Y tú quién eres? ¿El templo o qué? Impresionante. ¿Que te traigan un qué? Por supuesto. Tu puta madre. Eh... Bueno, es lo que te da la puerta del huevo. Hay un pájaro enorme que ataca a cualquiera que intente cruzar el río por el puente roto. ¿Es tuyo por casualidad? Vaya, lamentablemente no puedo atribuirme el mérito de tal... ¡Podría decirse así! No podemos permitir que los jóvenes de común han hecho el cuento. Vale. Eso es fácil. Ehh... Estoy... Buscando indicios de otro intruso. Un hombre que podría haber cruzado el río hace mucho tiempo. Pues me ha dicho exactamente lo mismo. Que... Que el otro pavo. O sea, me ha dicho exactamente lo mismo. Vale. Tengo dos. Ahora mismo. Tengo el peón... Y el caballo negro. Tengo dos. Pobre pájaro. Pero si... Me han dicho exactamente lo mismo. Que... Que vaya a pagar... Cajejeje. Exactamente lo mismo. Para el nuevo video. Visual. La, la, la menos hypeada, me falta bailar, lo ha hecho, está realmente emocionada, bueno señor, tenga buen día, adiós. No, 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 no. Es una cabra bebé, no lo entenderías. Págaro, tú no me atacas, yo no te ataco. Trato. Vale. Vale. Solo que se te quita el planeo. Por obvios motivos. Por eso no lo he hecho. Bajas. Gracias. Si no te tendré que llamar Tokahue. Tú no llegaste a conocer a Tokahue. Tokahue era la libélula. Tuviste la libélula. Joder. Y te puedes hacer... Nunca lo puedo pasar por aquí. Vale, pero por aquí sí. Me duró... ¿Qué es eso? Es una onda. ¿Cuánta gente mala? Mira una tarantina. Pues unido de tarantina. La velocidad de escape. No, no, no. He salido por patas por eso, más bien, pero... Lo que es eso... No, no. No, no, no. No, no. No, ahora vuelve a ser una atarrantul ¿Que hay algo? ¡Ey! 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 Creo que le has buscado Venite para acá ¿Que? 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 ¡Hago huuuu! ¡Ah hija de puuuu! ¡Ah! Te cuento por reír No, no, no ¿Sabes que te digo? Tampoco era tan importante para mi Algo que te quiero decir Osea Yo Tampoco era tan importante De verdad Si los materiales son cosas subjetivas Las cosas materiales No sirven para nada La pirita si sirve Que esto es dinero Esto es mucho dinero Esto es mucho dinero, de hecho No En verdad nos llevamos bien Cien No No ¿Ves? Nos llevamos de puta madre ¡Ey ya! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bellos! ¡Ah, no! ¡Ah, la escorpión! ¡Ah! A ti ni me voy a enfrentar. ¡Directamente! Ya me he enfrentado a varios. ¡Qué bien, eh! He dicho que no me voy a enfrentar a ti. ¡Ah! Tengo serias dudas De que sea para aquí Vale, lo he pillado, lo he pillado No puedo... ¿Dónde quiero ir? Pues bueno, pero... Por aquí, creo Tiene muchísima peligro Sí Y ya... ¡Uffre! ¿Qué ha pasado? Sí Y le han quitado un corto de vida de un golpe Es que no quiero dejarlo ahí, tío Es ahí Escúchame, venimos de jugar a Assassin's Creed Así que, tremendo salto de G, vamos a ver aquí ¿Qué está haciendo? ¿Qué? No, no, hazlo de pico Luego te muestro Que no haya nada, que no haya nada, que no haya nada, que no haya nada Todavía no está sonando ningún tiro No está sonando ningún tiro Vale, no hay ningún tiro Perfecto Dime La verdad, la verdad es que este sitio es puto maravilloso No hay ningún tiro Era una suposición que me ha dado a mí. ¡Esto no era! A mí yo no le digo nada, pero esa puerta me echa algo llamado boss, sinceramente. Estoy cansado, jefe. ¡Pupupupupupupupupupupup! He matado un escorpión. Gracias a ese escorpión, la estoy casi 20 curas. Un escorpión. El escorpión es un escorpión que irá rapeándolo. Seguramente, aleatoriamente, porque yo creo que no tengo. Así salió en un vídeo de qué tipo de persona eres Y en el de Skyrim salía Te has comprado el juego 5 veces Solo? Solo 5? Hay más de 10 versiones ya Y ojalá estar exagerando Ojalá Te he visto muchísimas gracias ¿De qué juegos había? Había... había estado... había... me ayudó muchísimos Eh... Battle... no sé qué ¿Battlefield? Creo que sí era Battlefield O no sé qué era, era algo de juego de 3 Que decía, juegas esto porque te da miedo el segundo O sea que no sé qué era No, entonces no era Battlefield Ya... 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 Ya te lo mandé ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, pues no lo he visto O sí No lo sé No lo sé No me lo he visto Vale En verdad dice que tienes Oliphant ¿Por qué todo el mundo se viste de games últimamente? Vale Vale El World of Warcraft Tienes 30 años Eres mayor Y estás atascando calvo Y luego el World of Warcraft Classic Tienes 35 años Y estás atascando calvo Luego Runescape Hostia Tienes 40 años Y eres caro El palo Luego el ping pong De toda la vida Eres un dinosaurio Bueno Me hace mucha gracia porque tarde Vale dice ¿Tú quieres que te deje el juego? Vale, muchas gracias Solo... Solo quieres soledad Ah, vale, era el Taxus 2 Ah Tú solo estás asustado del número 2 Sí WTF Es un juego de sobregenitales Qué? ¿Qué? ¡Ah, sí! ¿Cómo que...? Dice, en Minecraft, eres un espectro. Y en Final Fantasy Play, dice, eres todos los espectros. Tengo ni puta idea. No te... Un momento. Acabo de caer. No lo he pillado. ¿Sabes por qué te lo he dicho al oído entonces, verdad? Sí. Vale. Sí. El Pokémon también me ha encantado porque ponía... Loco, no ha habido ningún buen juego de Pokémon desde blanco y negro. Ríndete. Nunca. Hay otro juego que se llama Baldur's Gate Tu solo quieres jugar al Dinosaur Dragons, pero no tienes a nadie con quien jugar Ese es del que estuvimos hablando en su momento antes de empezar con el Dinosaur No sé si te acuerdas ¿Puedes ir a eso? Vale Luego en Battlegrounds Tienes 24 años En Fortnite tienes 14 años Y en Roblox tienes 4 años Tío Yo juego Y el juego de este